La noche cae y comienza la hora bruja El reflejo de la luna en el cristal aflora tus miedos Repasas el día vivido preguntando cómo te ha ido Los latidos de tu corazón marcan el ritmo del reloj Entonces tu mente te lleva a algún lugar sombrío Y piensas en miedos, en brujas, castillos encantados Por eso cuando surcas los valles perdidos Solo tienes que refugiarte en castillos de sueño No puedo ni quiero perderte porque toda mi vida eres tú Eres mi mundo, mi alma, mi vida, mi sueño, toda mi ilusión No puedo ni quiero perderte porque toda mi vida eres tú Te quiero, te quiero y te quiero siempre te querré Música No puedo ni quiero perderte porque toda mi vida eres tú Eres mi mundo, mi alma, mi vida, mi sueño, toda mi ilusión No puedo ni quiero perderte porque toda mi vida eres tú Te quiero, te quiero y te quiero siempre te querré Y en este 14 de febrero se enciende una luz de esperanza No estés triste, princesa, a pesar de tu reino destronado Porque siempre habrá un castillo donde refugiar tu alma Porque siempre me tendrás para decirte que quiero Cada día que pasa te quiero y te quiero No estés triste, princesa, a pesar de los pétalos secos Porque siempre habrá un jardín que refresque tu vida Porque siempre me tendrás para decirte que quiero No puedo ni quiero perderte porque toda mi vida eres tú Eres mi mundo, mi alma, mi vida, mi sueño, toda mi ilusión No puedo ni quiero perderte porque toda mi vida eres tú Te quiero, te quiero, te quiero y te quiero y siempre te querré No puedo ni quiero, te quiero, te quiero, te quiero y siempre te quiero Gracias.